No van a entender y tampoco les vamos a explicar, ¿ok? Ojalá se vaya la luz, ojalá se vaya, ojalá se vaya amor, que en el oscuro es mejor. Ojalá se vaya la luz, ojalá se vaya, ojalá se vaya amor. Agregale movimiento porque esto ya va a ajustar, ta, ta. ¡Suéltala! Hace rato que me está mirando, está rica y me está coqueteando, en mi mente yo ya le estoy dando, lo malo es que la mamá la está cuidando. Hace rato que me está mirando, está rica y me está coqueteando, en mi mente yo ya le estoy dando, lo malo es que la mamá la está cuidando. La tengo en la mira, hoy no se me escapa, hoy te va a salir Superman sin capa. Para esa botella le llegó su tapa, salsa choque mami, traemos a la lata, la tengo en la mira, hoy no se me escapa, hoy te va a salir Superman sin capa. Para esa botella le llegó su tapa, salsa choque mami, traemos a la lata. Ojalá se vaya la luz, ojalá se vaya, ojalá se vaya amor, que en el oscuro es mejor. Ojalá se vaya la luz, ojalá se vaya amor, dale movimiento porque esto ya va a gustar. En mi mente yo ya le estoy dando, lo malo es que la mamá la está cuidando. Lo malo es que la mamá la está cuidando, lo malo es que la mamá la está cuidando. Señora, ¿y entonces qué? Oiga suerte a su hija, hola mango usted, hola bar poste. Señora, ¿y entonces qué? Oiga suerte a su hija, hola mango, hola bar poste. Regreso la salsa choque y no le vamos a bajar, él destaca tu cuta, oye te pongo a temblar. Pa' que sufra un trauma como un tiempo atrás, y si viene a criticar, esta me la respeta. Cantando salsa choque, nos hemos vuelto famosos, baila el hombre baboso, que este disco está sabroso. Cantando salsa choque, nos hemos vuelto famosos, baila el hombre baboso, que este disco está sabroso. ¡Nos fuimos! Ojalá se vaya la luz, ojalá se vaya, ojalá se vaya amor, que en el oscuro es mejor. Ojalá se vaya la luz, ojalá se vaya, ojalá se vaya amor. No da el movimiento, porque esto ya va a ajustar, ta, ta, ta. ¡Suéltala! Yeah, yo el Mosquera, RJ, ensamble, La combinación que explota. Oye, no van a entender, y tampoco le vamos a explicar. Ok? Dale movimiento, porque esto ya va a gustar. Ta, ta, ta.